Afiliadoras de automóviles de procedencia extranjera hace un llamado a los propietarios que no han terminado su proceso a que regularicen su carro, debido a que el último día del mes de septiembre vence el decreto y de momento no se tiene establecido que el programa continúe con la nueva administración federal. Gamaliel Cañedo, presidente de Odepafa, informó que de momento existe una incertidumbre en la continuidad, pero una vez tome posesión la presidenta electa Claudia Chenbaupardo, se sabrá qué pasará con el programa. Comentó que ante esta situación se envió un oficio al gobierno federal para que aclare la situación, pero no se ha tenido respuesta. En el caso de los vehículos que entraron este año al país y que no entran en el decreto, se está haciendo una relación de estos vehículos para entregarse a Repube para que vayan analizando la posibilidad de la ampliación. Finalizó haciendo una advertencia sobre algunas páginas en redes sociales que prometen regularizar los vehículos en otros estados, las cuales en muchas ocasiones son falsas. Con imágenes de Esteban Llanes, informó para Noticias Telemax, Afdel Romero.